Bienvenidos amigos programadores. En el video de hoy vamos a aprender como realizar un CRUD con Blazor o más conocido como un ABM. Una alta, baja y modificación de un objeto. En este caso vamos a utilizar Films. Vamos a crear una base de datos muy sencilla. Y vamos a ser capaces de agregar nuevos Films, editar Films existentes y también eliminarlos. Todo eso lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible para que puedan entrar un poco en contacto con Blazor y entiendan como funciona. Pero a la vez, dentro de su simplicidad, voy a intentar utilizar una arquitectura lo más sofisticada posible que se parece bastante más a arquitecturas que se van a encontrar en el mundo real. Los espero después de la intro. Vamos a comenzar como comenzamos siempre, que es partiendo de la base de que no tienen nada instalado en su computadora. En mi caso no voy a instalar las herramientas de nuevo porque ya las tengo, pero sí que les voy a mostrar cómo instalarlas gratis. Vamos a empezar por Visual Studio. Vayan al buscador que más les guste. En mi caso es Dark.co. Ponen Visual Studio 2019. Y vamos a ir directamente a la primera versión oficial. Hay tres versiones de Visual Studio. Hay una sola que es gratis. La Community es la gratis. Ven que si acercan el mouse, dice gratis para desarrolladores individuales, etc. Y para usos académicos. La versión profesional es un free trial, o sea que en algún momento lo van a tener que pagar. Y después la versión corporativa. De cualquier manera con la versión Community basta y sobra. De hecho les va a alcanzar para programar cualquier cosa que quieran programar. Se lo bajan y siguen las instrucciones del instalador. Lo mismo vamos a hacer para SQL Server. Vamos a ir a Dark.co. Pero en este caso lo que ustedes quieren para que la versión de SQL sea gratis es buscar SQL Express. Al momento que estoy grabando el video, la última versión de SQL Express que van a encontrar es la 2017. La 2019, si se fijan, no es Express. No es la versión más liviana, digamos. Por ende no es gratis. Eligen el idioma que quieren, lo descargan. Y de nuevo, siguen las indicaciones del instalador, es bastante intuitivo. Lo único que les va a pedir es que instalen el servidor. Y una vez que tienen el servidor de base de datos, van a necesitar también... También, vamos a volver a Dark.co, van a necesitar una interfaz gráfica para manejar esa base de datos, para interactuar con esa base de datos. Y eso es lo que se llama SQL Server Management Studio. Simplemente van a la primera versión oficial, SSMS, y descargan el primer link. Una vez que tienen todo instalado, ya podemos empezar a trabajar. Una vez instalado Visual Studio, recuerden que la versión Community, como les dije, es gratis. Pero para que sea gratis, se tienen que registrar. En cuanto la aplicación se inicia, les va a dar la opción de entrar sin autenticarse, sin tener una cuenta de Microsoft. Lo pueden hacer, eso va a durar creo que 30 días. Pero si quieren tener la versión de Visual Studio para siempre, entonces créense una cuenta en Microsoft y los va a dejar utilizarla. Lo primero que vamos a ver, una vez que instalamos Visual Studio 2019, es, vamos a ir a Tools, Get Tools and Features, y vamos a asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos para poder crear aplicaciones Blazor. Visual Studio tiene una serie de workloads, que son espacios de trabajo, que nos permiten crear distintas aplicaciones. No solo aplicaciones Blazor, no solo aplicaciones .NET. Por ejemplo pueden ver que podemos, si quisiéramos crear aplicaciones Node.js, crear aplicaciones Xamarin, que es el entorno mobile de .NET. Lo que hace simplemente cuando ustedes tildan o destildan las opciones es bajarse todos los componentes necesarios, todos los paquetes que necesitan estar instaladas en tu computadora para poder desarrollar en esto. Y si no, no van a estar. Simplemente se pueden configurar en cualquier momento. Lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestra aplicación básica, nuestro CRAD, es tener esta primera opción, ASP.NET and Web Development. Esto debe estar instalado, de forma tal que nosotros tengamos ASP.NET Core. Y si scrollean hasta el final, también necesitamos esta última opción, que es .NET Core Cross Platform Development. Asegúrense de tener esas dos tildadas, y si eso está ya instalado, entonces podemos comenzar a trabajar. Bien, vamos a comenzar por obviamente crear un nuevo proyecto, crear una app Blazor. En la primera pantalla entonces les vamos a decir crear un nuevo proyecto, y vamos a navegar las opciones. Si escribimos Blazor, bueno a mí me parece en los recientes, porque lo he estado usando, pero si a ustedes no les aparece ahí, van a escribir Blazor, y acá está Blazor App. Como ven, el lenguaje de programación utilizado es C Sharp, y funciona en cualquiera de estos entornos. Le vamos a dar siguiente, y yo le voy a poner como nombre Blazor Crude. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, y yo voy a decir que mi solución se va a llamar Blazor Crude, pero el nombre del proyecto va a ser Blazor Crude.UI. Ya van a ver después por qué. La solución la voy a dejar como Blazor Crude. Le damos crear. Y a los fines de este curso, que quiero que sea un curso sencillo, como para que tengan una idea de lo que Blazor puede hacer, vamos a ir con el Blazor Server App, porque Blazor WebAssembly todavía está en preview. Voy a estar haciendo algunos videos sobre Blazor WebAssembly, pero por ahora, para este curso, nos vamos a quedar con Blazor Server App. Vamos a decir crear. Y vamos a inspeccionar cómo es la solución por defecto que Visual Studio ha creado por nosotros. Y bueno, vemos, tenemos la pantalla de inicio clásica. Ahora, pero a mí me interesa abrir el Solution Explorer y ver qué tenemos. Entonces, como pueden ver, tenemos una solución que se llama Blazor Crude, ¿sí? Y tenemos un proyecto, UI, es una web app, que es de tipo, bueno, que se llama, mejor dicho, Blazor Crude.UI. La composición de la solución es bastante básica. Si han visto cualquier otra aplicación de ASP.NET Core, son todas bastante similares. Tenemos un directorio www.root, que es en donde están los archivos estáticos, las clases CSS, algún que otro JavaScript, ¿sí? Pero en general, archivos estáticos. Después, tenemos Data. Vamos a estar, de todas formas, trabajando con estos directorios, así que ya los van a ver. En Data, generalmente, se ponen los models cuando el proyecto es uno solo. Nosotros vamos a hacer algo un poquitito más sofisticado, siempre dejándolo bien simple. Dentro de Pages están todas las páginas .razor. De hecho, ahora lo voy a correr y se los voy a mostrar. Y en Shared están, bueno, el layout y el menú de navegación básico de la aplicación. Tenemos también dos clases, Program y Startup. Clases Startup, si han visto cualquier otra aplicación, incluso aplicaciones MVC, ya han seguramente visto lo que esta clase es capaz. Y tenemos Program, que es obviamente el punto de entrada de nuestra aplicación. Ahora entonces lo vamos a correr. Así pueden ver cómo es el look and feel de una aplicación Blazor por defecto. Bien, una vez compilada entonces y construida la aplicación, vemos cómo es la estructura básica. Acá tenemos la Home, que es simplemente una de las páginas. Index.razor. Voy mostrando si la van viendo. Tenemos una a la Mundo. Welcome to your new app. Eso es exactamente lo que vemos acá. Tenemos Counter, que es otra de las páginas, que tiene una pequeña demostración de cómo utilizar código C Sharp del lado del cliente. En este caso, si yo le hago clic al botón ClickMe, no hace ningún tipo de postback la página y el contador se incrementa. Si vemos eso en la solución, está aquí en la página Counter. Tenemos un pequeño método, que lo único que hace es incrementar una variable. Y esa variable, como pueden ver, este es código C Sharp. Lo voy a agrandar un poquito, así lo ven mejor. Todo es código C Sharp. Y el método OnClick del botón llama a este método en C Sharp. Y el valor actual de la cuenta utiliza la variable que está definida en nuestro bloque de código C Sharp. Esa es una pequeña demostración. Y tenemos FetchData, que también lo único que hace es traer data, mockData, datos que están creados hardcodeados. Están por defecto, no hay ninguna interacción con ninguna base de datos. Pero se populan unos models y aparece esta tabla acá. De todas formas, esto no nos va a servir. Vamos a tener una estructura similar, pero no nos va a servir. Así que, lo que vamos a hacer en la siguiente lección es limpiar la aplicación y dejarla lista para empezar a trabajar en nuestro CRUD. Vamos a proceder entonces a limpiar la solución. Y eliminar todo aquello que no vamos a utilizar. Algunas cosas las voy a dejar para referencia, pero el resto lo voy a eliminar todo. Por ejemplo, estas dos models que están en Data, Weather Forecast, son para la tabla que recién les mostré, de FetchData. Nosotros no vamos a estar utilizando eso. Por lo tanto, podemos eliminar. También voy a eliminar las páginas Counter y FetchData. Y por ahora eso va a ser todo. Vamos a dejar las AppSettings. Vamos a dejar los NavMenu como están. Sí, por ahora eso va a ser todo. Una vez que tenemos la solución limpia y lista para comenzar, lo que a mí me gusta hacer es definir la base de datos. Para conocer un poco cómo tienen que ser los modelos que voy a crear, las abstracciones que voy a crear en la solución, me gusta tener las listas desde el comienzo. Entonces, a partir de este diálogo, se pueden conectar a su base de datos local, a su SQL Express local. El nombre va a tener el nombre que ustedes le hayan puesto, o creo que por defecto es MS SQL Express. Y simplemente se loguean con el mismo usuario con el que se conectan a la computadora, o a Windows en este caso. Vamos a crear una base de datos de manera muy sencilla. O sea, escapa a los alcances de este curso explicar acabadamente SQL. Me voy a limitar a crear la base de datos, crear una tabla y ejecutar operaciones básicas para hacer una alta o baja modificación. Así que vamos a hacer exactamente eso. Vamos a desplegar databases. Y acá vamos a hacer simplemente botón derecho. New database. Si ustedes lo tienen en español, va a decir nueva base de datos. Los comandos serán todos los mismos. Y yo le voy a poner Blazor Crude, porque es lo que estamos haciendo. Ustedes ponganle el nombre que más les guste. Todo por defecto. Y vamos a crear una nueva tabla. Perdón, vamos a expandir esto una vez más. Vamos a ir a tablas. Y ahora sí. La estructura de nuestra tabla va a ser muy sencilla. Va a tener primero un ID. El ID va a ser de tipo int. Y no va a poder aceptar nulos, porque va a ser, de hecho, nuestra clave primaria. Que lo voy a definir ahora. Set primary key. Y también le voy a definir un tipo de identidad. Voy a decir que esta columna es una columna de identidad. Y que yo quiero que su valor sea incrementable. De esta forma, no le tengo que pasar... De esta forma, no le tengo que pasar el valor del ID cuando quiere insertar un nuevo valor en la tabla. Sino que el ID va a ser automáticamente incrementado de uno en uno. Además de ID, vamos a poner title, título de la película. Vamos a definirlo como un nbar char de 250, aunque probablemente sea un poquito grande. Pero tampoco le vamos a permitir que acepte nulos al título de la película. El título debería estar. Vamos a poner director. De nuevo nbar char. Esta vez un poquito más chico. Que acepte nulos, no hay problema. Release date. Vamos a poner un... Date time, tipo date time. Hacemos botón derecho en el tab. Save. Y nuestra tabla se va a llamar Films. Como pueden ver, aquí está. Una vez creada la tabla, esto es todo lo que por ahora tenemos que hacer en la base de datos. Así que volvamos a la solución y empecemos a escribir código LASER. Bien, ya que tenemos la base de datos, ¿por qué no conectamos nuestra solución a la base de datos? Así ya nos olvidamos de eso. En ese caso, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir a View. Y en View tenemos una opción que dice SQL Server Object Explorer. Vamos a ver si tenemos suerte y si nuestra base de datos aparece aquí. Bueno, como pueden ver aquí, entonces, no aparece todavía nuestra base de datos. Así que nos vamos a conectar. Vamos a agregar un SQL Server. Vamos a buscarlo simplemente. Habíamos dicho que era este. Y nuestra base de datos es Blazor Crude. En una de esas ustedes ya lo tienen conectado y no tienen que hacer esto. En mi caso yo lo tuve que hacer. Voy a navegar hasta la base de datos, que es Blazor Crude. Y acá voy a hacer botón derecho, Propiedades. Y entre todas las propiedades de la base de datos voy a buscar el Connection String, que aquí está. Vamos a seleccionar todo. Copy. Y lo que tenemos que hacer es abrir el archivo AppSettings.json. En este caso justo ya estaba abierto. Pero aquí es en donde vamos a pegar la cadena de conexión. Si han trabajado con .NET antes, esto quizás les sea un poquitito diferente, porque en general lo hacíamos con XML, pero ya desde hace un tiempo, desde .NET Core, que esto lo hacemos con JSON. Entonces vamos a crear una cadena nueva. Vamos a decir, coma a allowed hosts. Y vamos a crear una nueva que se va a llamar Connection Strings. Así en plural. Dos puntos. Abrimos llaves. Y vamos a crear una nueva cadena. En nuestro caso yo le voy a llamar SQL Connection. Dos puntos. Comilla, comilla. Y aquí vamos a pegar nuestra cadena de conexión. Que si todo sale bien, debería funcionar. Guardamos. Y listo. Con eso entonces ya estaríamos pudiendo conectarnos a la base de datos. Pero ahora vamos a comprobar si eso es cierto cuando hagamos la primera de las operaciones, que es insertar un film. ¿Sí? Creation. La creación de un film. Bien. Vamos a comenzar por lo primero. Vamos a crear la estructura que va a tener nuestra solución. Esto obviamente no es necesario. Es algo que a mí me gusta hacer para dejar la solución un poquito más ordenada. Más como sería una solución en el mundo real. ¿Sí? Entonces vamos a crear una librería más de clases. Vamos a hacer botón derecho en la solución. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Y le voy a poner ClassLibrary. Una librería de clases donde está standard. Siempre en C Sharp. Y le voy a poner Blazor. Crude. Model. Acá van a estar todas las abstracciones de las tablas de la base de datos. En nuestro caso hay una sola. Como ven, aquí está entonces la otra solución. Vamos a borrar la clase de ejemplo. Class1. La vamos a borrar. Y vamos a crearla nuestra propia. Vamos a poner AddClass. Y le vamos a llamar Film. Le cambiamos el modificador de acceso por Public. Y vamos a escribir una propiedad por cada una de las columnas que teníamos. Que si se acuerdan estos son PublicID es de tipo int y tenemos llaves y GetSet. Otra forma de hacer esto es escribiendo prop haciendo doble tab. Eso nos crea directamente el snippet. Y esto va a ser String Title en este caso. No sé qué pasó ahí. Le hice un espacio de más. String Director y prop. Esto es de tipo en realidad DateTime no habíamos dicho. Y se va a llamar Release Date. Y con eso entonces tenemos las mismas columnas que teníamos en nuestra tabla Film. Ya la tenemos en nuestra clase Film. Ahora para poder utilizar la clase Film en nuestra UI lo que tengo que hacer es agregar una referencia ¿Sí? Al otro proyecto. Acá el ID me lo sugiere directamente BlazorCruz.model Hacemos clic le decimos OK y entonces ya estamos listos para utilizar ¿Sí? Acá pueden ver estamos listos para utilizar todas las clases que estén en BlazorCruz.model en este caso y vamos a agregar una librería de clases más que va a ser específicamente para conectarse a la base de datos va a ser una va a ser un proyecto de sería una Data Access Layer una capa de acceso a datos ¿Sí? Vamos a de nuevo buscar Class Library y le vamos a poner en este caso Blazor Crude punto Data y como yo sé que lo voy a hacer con Dapper les voy a mostrar Dapper porque es uno de los más conocidos en realidad hay principalmente dos Dapper y Entity Framework vamos a usar por ahora Dapper entonces lo agrego también en el nombre para que sea bien claro vamos a eliminarlo por ahora y no voy a escribir ya mismo las clases que van en la capa de datos porque prefiero hacer el flow para que ustedes lo vean un poquito más claro prefiero hacer todo el proceso junto pero sí que voy a escribir perdón sí que voy a crear una carpeta y le voy a llamar Repositorios y de nuevo voy a referenciar en nuestra UI el acceso a datos bien y ahora respecto a nuestro proyecto UI también hay una cosita más que nos falta que es una un directorio para en realidad dos directorios nos faltan un directorio que le vamos a llamar interfaces y un directorio más que se va a llamar servicios de esta forma nosotros vamos a obtener una suerte de separación si bien es una app de nuevo les digo muy sencilla la que vamos a realizar no por eso vamos a hacer cualquier cosa en la solución digamos esta es una arquitectura de que dentro de su simplicidad se parece bastante a las del mundo real vamos a entonces hacer el proceso de forma tal que sea lo más visual posible vamos a proceder a insertar un nuevo film si para eso vamos a crear una página vamos a agregar en realidad creo que voy a agregar item aquí tenemos un razor component esto es lo que vamos a estar utilizando esto es lo que son si las diferentes páginas que nosotros navegamos en la solución por defecto son componentes razor nuestro componente le voy a llamar film details en este caso detalles del film y este es el que vamos a utilizar para agregar nuevas películas le damos add y aquí lo tengo film details lo primero que tenemos que hacer para que este componente razor sea accesible desde el navegador si es le tenemos que dar así con arroba page esta es la directiva que vamos a utilizar para especificar la dirección con la cual vamos a poder acceder a esta página o a este componente razor esto entonces va a ser comillas comillas y vamos a poner film details guardamos y vamos a correr a ver cómo se ve bueno tenemos errores a ver de qué se trata bien me dice me dice que el namespace data es innecesario lo vamos a eliminar pero esto no debería haberme generado un error ah bien pero estas son las clases que eliminamos en primera instancia vamos a compilar de nuevo esta vez si compile exitosamente vamos a correrlo vamos a ver qué obtenemos como pueden ver entonces en este caso todavía tenemos todavía no he borrado los valores de el panel de navegación por lo tanto lo siguen viendo acá ahora los vamos a borrar pero lo que a mí me interesa es si yo aquí en el navegador digo barra film details debería acceder a la página y aquí está si esta es la página que hemos creado porque ese es el título que dijimos que tenía un h3 que es film details por lo tanto esto está funcionando perfectamente para no confundirnos ya mismo voy a eliminar de share nav menu si es el menú de navegación inicial vamos a eliminar counter que era una de las opciones y vamos a eliminar fetch data porque ya no están más no nos hacen falta más guardamos guardamos y listo ahora lo que tenemos que hacer digamos es agregarle algunos campos para poder insertar un film necesitamos conocer cuál es su director cuál es su título y cuál es la fecha de release entonces para eso vamos a abrir primero le voy a cambiar esto a h1 para que sea un poquito más grande h1 va a ser el título de nuestra página y después vamos a abrir un tag que se llama edit form aquí ya estamos escribiendo blazer y el model va a ser el objeto que está por detrás el objeto que está bindeado si a nuestro formulario es decir que cada vez que escribamos algo en una caja de texto por ejemplo en este formulario y el estado del objeto cambie nosotros vamos a tener también accesible ese objeto desde el lado del en este caso del código del cliente pero del código csharp por lo tanto acá en nuestro bloque código vamos a declarar una nueva variable film igual a new film vamos a cerrar el edit form para que esto tenga un poquito de sentido ahí está entonces que hicimos directamente creamos una variable de tipo film pero nos dice no encuentra el namespace de tipo film porque acá no tenemos ningún using todavía así que lo que vamos a hacer simplemente es acá abajo de página vamos a establecer otra directiva vamos a decir using que es una forma de instanciar la librería si la librería model que nosotros teníamos referenciada y vamos a escribir model acá está como pueden ver la reconoce como un espacio como un namespace y ahora si se fue todo lo que estaba subrayado sigamos entonces ya ahora si tenemos un objeto lo tenemos en el lado del código y lo tenemos también en nuestro edit form model y ahora vamos a crear una estructura simple voy a crear una tabla y voy a aprovechar vamos a decir class igual a table voy a aprovechar el código CSS de bootstrap que es el que viene con esta solución así no tenemos que hacer nada nuevo vamos a agregar una fila vamos a agregar una columna le vamos a poner title simplemente vamos a agregar otra fila más y acá vamos a agregar un input que va a ser de tipo obviamente texto si esto va a ser una caja de texto y lo interesante es que vamos a cerrar el input lo interesante es que le vamos a decir bind que es de nuevo una propiedad de blazer y vamos a hacer un bind de esta caja de texto a film.title es decir a la propiedad title del objeto film que está bindado en nuestro form es decir que cuando el usuario escriba algo en la caja de texto title la propiedad title de este objeto film será actualizada también vamos a hacer lo mismo ahora voy a copiar y pegar la fila necesito una más por el director y una más para la fecha film.director y vamos a decir acá release date film.release date lo último que nos falta para que esto sea un formulario como cualquier otro es agregar dos botones vamos a agregar una columna vamos a poner un call span de 2 y le vamos a poner también un estilo que esté alineado al centro y aquí adentro vamos a crear dos inputs de tipo el primero va a ser de tipo submit que va a ser el save el value igual a save y vamos a enviar una propiedad onclick que todavía no existe pero ahora la vamos a crear que se va a llamar save film y vamos a crear otro input más esta vez va a ser de tipo botón y este va a ser para cancelar también vamos a crear una función onclick cancel film bien obviamente los dos métodos todavía no existen pero los vamos a crear protected boy cancel y vamos a crear un protected asíncrono save film de modo que ya deberían estar bien diados ah cancel se tiene que llamar cancel film bien si me está diciendo que le está faltando una wait que todavía no lo voy a poner de hecho vamos a dejar esto en pausa un segundito por ahora no lo vamos a hacer no quiero que se mareen vamos entonces a correr lo que hemos escrito hasta ahora y vamos a ver como se ve vamos a ver si se ve algo en el formulario estos son los dos anteriores los podemos cerrar y si hacemos barra film details vemos como aquí está nuestro formulario están las dos cajas de texto para título y hay una caja de texto si con el formato de una fecha para nuestro real estate por lo tanto eso anduvo perfecto pasamos entonces y empecemos a crear nuestro servicio y nuestra conexión con la base de datos hay una cosa fundamental que nos falta y es que vamos a tener que enviar la cadena de conexión a nuestro repositorio para ver eso vamos a empezar por ahí entonces empecemos por nuestra por la estructura de nuestro acceso a datos lo primero que vamos a necesitar es evidentemente una clase que se va a llamar film repository film repository tiene que tener además de esta clase tiene que tener una interfaz film repository que es la que vamos a exponer vamos a buscar la interfaz vamos a llamar y film repository public interface y vamos a definir cuáles son los métodos que va a tener obviamente dijimos que es un crude o sea que va a tener un insert un update un delete y va a tener un get all también así que empecemos por ahí vamos a decir task y enumerable de tipo film que pasa no existe porque porque no hemos referenciado model acá me sugiere visual estudio no hemos referenciado el proyecto model a nuestro proyecto data por lo tanto vamos a tomar la sugerencia vamos a permitir que lo referencia y ahora sí aparece film y le vamos a decir get all films así vamos a llamar a este método y cuál es el siguiente error dice claro bueno me falta importar el using de task para que podamos tenerlo asíncrono si y bueno este error se debe a que me estaría faltando una llave de cierre cerramos el siguiente método es sería task film y le vamos a poner get film details que este es un más que nada get film y id sería por id y también vamos a hacer task bool insert film esto va a recibir un objeto film lo mismo task bool update film 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 y por último task bool delete film y con un id vamos a estar bien estos son entonces los métodos que tenemos que implementar vamos a nuestra clase film repository vamos a implementar la interfaz y film repository y vamos a forzar a visual studio que implemente todos los métodos pero para poder implementar finalmente todos estos métodos necesitamos concretamente tener una conexión para eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla vamos a crear una nueva propiedad le vamos a poner connection string la cadena de conexión ya la tenemos en nuestro app config si se acuerdan en nuestro app settings perdón punto json aquí está lo que ahora vamos a hacer es encontrar la manera de pasarla desde ese archivo de configuración hasta nuestra capa de acceso a datos que es en donde evidentemente la vamos a necesitar vamos a crear también un constructor el constructor va a recibir por parámetros la cadena de conexión y con esta cadena de conexión o sea vamos a asignar ese valor que recibimos por parámetros en el constructor a nuestra propiedad y finalmente vamos a escribir un método protector de tipo SQLConnection que es parte de una librería que probablemente no tenemos y haya que instalar acá vemos como Visual Studio nos ofrece todo no solo referenciar la librería de clases que necesitamos sino también instalar el paquete así que vamos a hacer clic ahí vamos a dejar que Visual Studio lo haga todo instale el paquete de Nubet y agregue la referencia acá está es SQLClient entonces nuestro tipo de SQLConnection lo vamos a llamar esto va a ser un método que se va a llamar DBConnection y aquí vamos a devolver un new SQLConnection y vamos a pasar la propiedad de ConnectionString que teníamos seteada arriba bien con esto entonces ya tenemos la cadena de conexión disponible en nuestro FilmRepository de todas formas la tenemos que pasar cuando sea el momento de instanciar nuestra clase FilmRepository vamos a ver cómo hacer eso pero ahora vamos a crear la estructura básica de cómo sería nuestro método insert para eso simplemente ahora que les mostré cómo crear el objeto de SQLConnection vamos a hacer var DB equals to DBConnection y el SQL lo podemos escribir si quieren directamente en el SQL me parece más fácil vamos a ir a nueva query y vamos a decir insert into films y acá le vamos a pasar la lista de columnas sin ID porque nosotros no necesitamos insertar ID y vamos a decir values voy a pegar los nombres de las columnas y le voy a agregar el arroba de forma tal de indicar parámetros copiamos esto y ya lo puedo pegar acá así de sencillo va a ser nuestro insert ahora dijimos que íbamos a usar dapper para hacer esto veamos cómo referenciarlo primero que vamos a hacer es botón derecho sobre el proyecto vamos a abrir el administrador de paquetes y vamos a buscar no en lo instalado sino en todos vamos a buscar dapper aquí está ven como tiene 36 millones de descargas así que es bastante estable vamos a instalar dapper y esto es lo que vamos a utilizar para conectarnos a nuestra base de datos decimos ok y perfecto ya tenemos a dapper instalado vamos a volver entonces a film repository y ya con la consulta y ya con dapper instalado podemos decir par result vamos a poner una nueva variable y vamos a decir await ahora sí para que sea síncrono nuestro objeto db punto execute execute async vamos a decir obviamente esto todavía no existe porque nos falta el using creamos el using y ahora sí sql punto to string coma y vamos a agregar aquí new vamos a agregar los parámetros si de la forma la que dapper nos los pide y vamos a decir film punto title va a ser el primer parámetro film punto director el segundo vamos a hacer un enter para que se vea más y film punto release date el último bien que nos falta el método debe ser asíncrono también obviamente ahora sí y lo único que nos queda entonces es devolver un boolean vamos a decir return si resultado es mayor a cero devolverá verdadero si quiere decir que el insert ha sido exitoso y si no devolverá falso bien ahora vamos ya tenemos entonces nuestro acceso a datos para el insert film ahora vamos a ir de nuevo a nuestro proyecto UI y vamos a agregar dos clases más primero vamos a agregar una interfase y le vamos a llamar i film service y vamos a agregar la clase film service esta es la clase que va a ser de nexo entre blazer entre nuestro client side y el servidor el film service y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién nuestra interfase de efilm service va a ser igual o bastante parecida salvo con una sola diferencia que ahora la van a ver a nuestra interfase del repositorio va a ser task y enumerable de tipo film que como ya está referenciado solamente me falta el using seguramente y no falta el using get all films va a ser uno de los métodos task film task film int id task y la diferencia mayor ahora será que task bull no voy a hacer una para un insert y una para el update sino que voy a hacer directamente un save film y voy a dejar que el servicio se dé cuenta cuando tiene que llamar a cada uno y voy a mandar film film de esta forma quedaría definida nuestra interfase de servicio vamos a ir entonces a film service y vamos a pedirle que implemente esta interfaz de la misma forma que antes bueno tengo que agregar el using también y vamos a implementar el film service y ahora antes de implementar el servicio vamos a inyectar la dependencia que si alguna vez han utilizado en visivo o alguna aplicación en sp.net core ya lo deben haber hecho y si no les cuento que tiene que ir a startup y acá al método configure services vamos a agregar un nuevo servicio con el cual vamos a asociar la interfaz del servicio con el objeto de servicio va a ser addscope y esto va a ser de tipo eFilmService y de tipo FilmService obviamente me faltan los using vamos a agregar ahora using using ahora si podemos volver entonces a FilmService y comenzar a escribir un poco del código del servicio lo que tenemos que hacer o lo que vamos a necesitar como esta clase es un nexo entre Blazor y nuestra capa de acceso a datos obviamente que vamos a necesitar la capa de acceso a datos entonces necesitamos la interfaz de tipo repository una vez más no está pero Visual Studio nos sugiere que agregamos una referencia al proyecto repositories por lo cual ahora si ya podemos tener nuestra instancia de la interfaz FilmRepository vamos a agregar nuestro constructor y es en el constructor en el cual vamos a agregar un nuevo objeto que todavía no teníamos vamos a ir a data y vamos a crear una clase que le vamos a llamar SQL Configuration esta clase simplemente va a tener digamos vamos a usar esta clase para traer la connection string desde el app settings.json a nuestro servicio por lo tanto vamos a hacer un constructor muy simple va a recibir el connection string y vamos a crear una propiedad connection string va a tener solo un get ahora si vamos a asignarle el valor que llega por argumentos en el constructor a nuestra propiedad si que vamos a hacer con esto o para que usamos esto bueno vamos a ir de nuevo a startup y una vez en startup en el mismo método configure services vamos a decir var sql connection configuration equals to new sql configuration obviamente voy a tener que traer el using del folder data y aquí como argumentos nuestro constructor recibe el connection string pero en startup yo ya tengo acceso a la clase configuration me permite traer el connection string cual bueno el connection string que nosotros definimos aquí iré el nombre que nosotros definimos en appsettings.json en este caso sql connection si y lo último que vamos a hacer es agregar services punto add singleton y vamos a agregar nuestro sql connection configuration de este modo el objeto se va a crear solo una vez bien ahora con todo esto vamos a volver a film service y vamos finalmente ya tenemos entonces en nuestro constructor ya podemos traer sql configuration vamos a llamar de configuration y a la vez lo vamos a instanciar arriba vamos a hacerlo read only sql configuration configuration de este modo una vez que terminemos de hacer esto estaríamos completando el traspaso del connection string desde el archivo de configuración a nuestra capa de acceso a datos que está en otra librería de clases dentro de nuestra solución hacemos la configuration y ahora hacemos film repository que representa nuestra capa de acceso a datos igual a new film repository y recuerden que también por argumentos recibía el connection string que ahora lo tenemos en nuestra clase de configuration perfecto entonces una vez instanciado este objeto esta clase film service ya tendremos acceso directamente a una conexión de base de datos por lo tanto vamos a proceder a nuestro método save save film que recuerden que yo les había dicho que no lo iba a dividir en insert y en update porque el servicio debería ser lo suficientemente inteligente como para determinar cuando hacerlo por ahora vamos a decir si film.id es cero filmrepository.insertfilm si no por ahora que no retorne nada bien entonces ya tenemos implementado nuestro método de servicio ya tenemos implementado nuestro insertfilm en el repositorio lo único que nos quedaría es volver a nuestra página razer filmdetails e implementar el método save que ahora va a ser bastante sencillo entonces vamos a decir protected async porque todo esto este método debería ser así 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 y vamos a decir await ahora sí film service que no está bien que tenemos que hacer crear un using recuerden que aquí estamos en el blazer la forma de agregar el using en blazer es lo mismo que veníamos haciendo aquí pero en este caso lo que yo tengo que hacer es inyectar la dependencia y en este caso como habíamos dicho en startup la dependencia es iFilmService o sea la interfaz de film service ese nos va a permitir utilizar film service pero como ven aquí el namespace todavía no es reconocido porque nos falta un using y nos falta el using de interfaces una vez que tenemos ese using ahora sí esto debería irse y ahí se fue entonces de este modo inyectamos si la dependencia film service y ya lo podemos usar film service punto savefilm y vamos a darle film por ahora con esto debería ser suficiente para insertar un film en la base de datos vamos a ver si esto es cierto bueno no en realidad esto no va a andar todavía porque me faltó poner onclick arroba un clic igual a savefilm vamos a cancelar el build anterior y ahora sí voy a buildearlo de nuevo a ver que sucede vemos que lo hizo con éxito y ahora sí vamos a correr la aplicación una vez que carga vamos a ir a barra film details como antes y vamos a agregar birds vamos a decir que es de Hitchcock y vamos a decir que se estrenó en el 63 no se importa mucho la hora save bueno no ha tirado ningún error como podemos ver así que voy a abrir la base de datos y le voy a hacer un select a films y vemos que efectivamente nuestro método ha sido exitoso y ya estamos insertando valores en nuestra base de datos desde blazer con esto entonces volvamos a nuestra solución y ahora para no tener que consultar la base de datos la próxima vez que quiera saber si se ha insertado o no un film vamos a crear una nueva página vamos a decir new item blazer component y lo vamos a llamar film list aquí en film list es en donde vamos a listar todos los films vamos a crear una pequeña tabla y vamos a listar los films vamos a empezar por eso si vamos a decir pequeño muy pequeño html como para que sepamos lo que es space shows a list of all films en nuestro código bueno vamos a hacer dos cosas primero vamos a darle una dirección como antes si arroba page y en este caso la voy a llamar film list también voy a agregar un using porque voy a necesitar un model voy a necesitar el model films y también voy a agregar otro using para interfaces porque yo sé que voy a necesitar la interface de film service esta que está acá para poder devolver todos los valores y como sé eso también voy a inyectar el servicio para tenerlo listo y poder usarlo y film service film service perfecto lo siguiente que voy a hacer es en el código voy a utilizar un método del ciclo de vida de la página a ver si me lo sugiere que es un initialize async una vez que se haya inicializado la página yo lo que quiero que suceda es que exista un innumerable de films que se va a llamar films y quiero que cuando la aplicación inicie vamos a hacer un try catch para hacerlo un poquito más prólijo yo quiero que films sea igual a await film service punto get all films obviamente todavía nuestro método no está implementado pero esto es lo que a mi me interesa que esto haga ah bueno acá lo único que me está diciendo es que me falta el indicar que esto tiene que ser una operación asíncrona si por lo tanto eso es lo que vamos a hacer async y listo ya estamos bien bueno obviamente todavía el método no está implementado así que no va a traer nada pero lo que yo quiero que suceda es que vamos a decir si la variable films está vacía vamos a imprimir un pequeño mensaje en cursiva mitálica que diga loading y si no si no está vacío vamos a crear una tabla de nuevo vamos a utilizar las clases de bootstrap que ya tenemos y esta tabla va a tener un header una fila y dentro de la fila tendremos las cabeceras y ahora voy a tener título y por ahora vamos a agregar título director y release release date esto es para la cabecera y para el body vamos a hacer una iteración como vemos blazer nos permite utilizar el código C Sharp sin ningún tipo de problema combinado con nuestro código HTML aquí tenemos el for each y dentro del for each vamos a imprimir una fila y esa fila va a tener obviamente una columna para cada uno de los valores film.title arroba film.title y vamos a tener dos más film.director film.release date perfecto veamos entonces que sucede si yo corro la aplicación ahora mismo obviamente no hemos implementado todavía nuestro método getAllFilms pero si vamos a nuestra nueva página film.list vemos como bueno hemos obtenido el error esperado que dice el error not implemented si el método todavía no ha sido implementado por lo tanto eso es lo que vamos a hacer a continuación vamos a ir entonces a nuestro servicio y ya sabemos que en este caso lo único que necesitamos es que film.repository nos devuelva todos los films también sabemos que film.repository no va a estar implementado por lo tanto vamos a hacerlo porque ya tenemos todo tenemos la conexión a la base de datos tenemos dapper tenemos todo lo único que tenemos que hacer es agregar nuestra consulta y esto es tan simple como decir var.db equals to divi connection vamos a crear nuestro sql que va a ser un string y nada más y vamos a decir si quieren lo podemos hacer en la base de datos como antes vamos a decir select vamos a traer todas las columnas esta vez lo único me gusta ponerlas en mayúscula para que se distingan bien las palabras claves y esto mismo podemos utilizarlo aquí queremos todos los films que están en la base de datos para eso vamos a crear una nueva variable o mejor dicho no porque lo podemos retornar directamente vamos a hacer return await y vamos a decir db.query async va a devolver objetos de tipo film y para eso voy a utilizar este sql y parámetros en este caso no tendrá así que estarán vacíos punto y coma lo único lo único que me va a faltar es indicar que este método también debe ser asíncrono perfecto con esto entonces tenemos implementado nuestro método getAllFilms vamos ahora una vez más a correr la aplicación vamos a volver a FilmList y vamos a ver que sucede ahora vamos a navegar hacia FilmList y como ven aparece la tabla de contenidos tenemos las cabeceras que elegimos y los valores del único film que hay hasta el momento en nuestra base de datos vamos a agarrarlo y para no tener que estar escribiendo en el navegador todas las veces la dirección vamos a agregar en el menú un nuevo ítem y vamos a utilizar las mismas clases que veníamos utilizando así que voy a simplemente copiar y pegar así como pueden ver NavLink este es un componente Blazor que estamos utilizando y en este caso va a ser el href va a ser FilmList sin la barra Match no nos hace falta así que la voy a eliminar y en vez de Home se va a llamar FilmList lo otro que me interesa es que el icono no sea en este caso Home sino que sea ListFitch veamos una vez más vamos a cogerlo a ver si se ve y acá está entonces apareció FilmList una vez más aquí lo otro que vamos a hacer es agregar uno más para poder agregar nuevos films en este caso se va a llamar vamos a decir AddFilm en vez de una lista va a ser un símbolo más y le vamos a dar la dirección de la página que es FilmDetails vamos a correrlo una vez más para verificar que esté todo bien y que efectivamente navega la página que tiene que navegar y entonces tenemos que escribir más en el browser acá como pueden ver está AddFilm con FilmLiters y FilmList con la tabla con todos los films bien perfecto ¿qué es lo que nos falta ahora entonces? nos faltaría la posibilidad de editar este film y de borrarlo para eso vamos a agregar dos ítems acá dos nuevos links que nos permiten hacer exactamente eso volvemos al código de nuestra página FilmList y a nuestra tabla lo que vamos a hacer es agregarle a esta tabla dos opciones más vamos a agregar dos cabeceras más la primera bueno las vamos a dejar vacías en realidad no voy a hacer más simple vamos a dejar dos una para edit y una para delete y aquí vamos a agregar dos TDs un TD y otro TD y en el primer caso vamos a agregar un link href equals y le vamos a agregar nuestra URL FilmDetails en este caso y que es lo importante acá vamos a tener que hacer una modificación ¿por qué? porque nosotros necesitamos saber cuál es el film que vamos a editar por lo tanto necesitamos poder mandar FilmID de momento nuestra página no lo está soportando pero ahora la vamos a modificar para que lo haga y acá vamos a agregar Metallica vamos a poner edit por ahora delete no la vamos a agregar entonces volvamos a nuestra página FillDetails y si vemos nosotros agregamos una dirección dijimos que esta página se accede a través de esta dirección de URL pero bien podemos agregar otra ¿si? y van a ser las dos digamos las dos direcciones pueden convivir y podemos también decir que esta página también se puede acceder si alguien escribe FillDetails pero además envía un ID de tipo int es decir un parámetro ID la forma de recibir este parámetro ID es si volvemos al código vamos a vamos a agregar una propiedad y le vamos a poner parámetro por encima public int ID tan simple como eso simplemente haciendo esto esta variable esta propiedad ID va a tener el valor que se ha enviado por parámetros si esta dirección es utilizada si no es utilizada es utilizada simplemente esa entonces ID tendrá su valor por defecto que como es un íntegro va a ser 0 ahora bien si envían un ID a esta página yo necesito que los valores las cajas de texto estén completas con los valores que tiene ese film por lo tanto vamos a utilizar uno de los métodos vamos a sobreescribir uno de los métodos del ciclo de vida el mismo que utilizamos antes onInitialize una vez que se inicializada la página vamos a decir CIB es igual a 0 entonces por ahora no hagas nada pero si le vamos a agregar después o bueno en realidad le vamos a agregar un valor por defecto vamos a decir release date hoy por ejemplo no tiene mucho esto efecto en la práctica real no sería un caso de uso pero bueno por ahora lo vamos a dejar así para que sea visible y si por el contrario la variable ID o el parámetro ID tiene algo entonces vamos a decir que film si la variable film que teníamos acá arriba y que estaba vacía y que además está bindeada a nuestro formulario esa variable debe recibir valores que vengan de film service punto getfilm o getdetails por ID una vez más como use el await tengo que indicar que esto también es asíncrono y de este modo una vez que implementemos este método cuando alguien escriba o cuando se accede a esta página a través de esta dirección y se envíe un valor ID por parámetros entonces cada uno de estos de estas cajas de texto tendrán el valor vamos a hacerlo vamos a ir al repositorio y vamos a implementar nuestro método getfilmdetails vamos a hacer de la misma manera que lo veníamos haciendo hasta ahora valdb equals u dbconnection vamos a agregar un SQL que en este caso va a ser exactamente igual al getAll solo que le vamos a agregar una cláusula where así que lo podemos copiar de ahí y lo único que tenemos que hacer es agregar where id sea igual al parámetro id y una vez que esto suceda en vez de crear una variable vamos a directamente retornar await y una vez más vamos a utilizar dapper con query first or default async de tipo film utilizando la consulta SQL que hemos escrito antes y enviando por parámetros id film punto id o mejor dicho porque no tengo todo el objeto directamente id y que nos faltó una vez más el método debe ser asíncrono perfecto ya tenemos implementado entonces el método de nuestro repositorio acá nos falta un punto y coma vamos entonces ahora al servicio en services y vamos a hacer lo mismo que details vamos a decir return film repository punto el film details by id si hemos hecho todo bien entonces esto debería funcionar vamos a navegar hacia nuestra film list y como vemos aparece el edit y si ven abajo a la izquierda si ven acá cuando yo me acerco aparece la dirección la dirección es fill details barra 1 que es exactamente lo que habíamos dicho que tenía que pasar y si hacemos clic aquí están entonces todos los datos de la película vamos a cambiar le vamos a poner que se llame verse 2 y que haya sido liberada en el 64 por ejemplo save y obviamente una excepción ocurrió se aprieto F12 son las herramientas de los desarrolladores y voy a la consola voy a poder ver que cuál es el error y qué pasa todo anduvo bien hasta que le dimos save y nosotros en el save no habíamos programado todavía nuestro update simplemente tenemos un null por lo tanto tenemos que agregar ahora esta parte el update del film para poder editarlo vamos a hacer exactamente eso y vamos a decir que cuando id sea distinto de cero se llame update film y se envíe a film vamos a ir a nuestro repositorio y en update vamos a salvar db equals to db connection para sql en este caso lo vamos a hacer en sql así lo pueden ver bien y esto se escribe update films where id sea igual a id set title igual a title director igual a director y release date igual a release date este es nuestro update punto y coma y de la misma manera en la que lo habíamos hecho antes vamos a decir result igual a await id punto execute async tiene que ejecutar este código sql tiene que enviar por parámetros film.title film.director film.release date vamos a dar un enter para que se vea mejor vamos a agregar la async que siempre nos venía faltando y solamente claro nos falta el return result mayor a cero bien entonces hemos modificado el repositorio hemos modificado el servicio y teóricamente si hicimos todo bien esta vez el update tiene que funcionar vamos a ir a film list edit cambiar el título y vamos a también cambiar el año save y una vez más tenemos un error veamos uy lo saqué veamos cuál es el error y evidentemente ya sé cuál es el error nos faltó un parámetro necesitamos declarar la variable id y tiene sentido porque me olvidé de hacerlo en el repositorio he pasado todas las variables todos los parámetros menos id ahora sí debería funcionar vamos a film list edit cambiamos el título cambiamos el año save y esta vez no hizo nada por lo cual si vamos a film list de nuevo vemos como el título ha cambiado lo que sería interesante de hacer para no tener que volver a ir a film list es que una vez que el save se realiza en film details que directamente navegue automáticamente a film list para hacer eso tenemos que inyectar una nueva dependencia que blazor la ofrece por defecto que se llama navigation manager una vez inyectado ya podemos usar la clase entonces vamos a ir a save film y le vamos a decir navigation manager punto navigate to y es tan simple como enviar la dirección que en este caso es film list lo mismo vamos a hacer cuando el film es cancelado que es algo que todavía no habíamos ni siquiera implementado si le hacen clic a cancel entonces va a volver a film list vamos a comprobar que esto funcione film list edit vamos a poner 3 save y vemos como ahora automáticamente navega por las páginas bueno y ahora lo último que nos faltaría como para cerrar nuestro crude es el delete hagamos entonces eso para hacer el delete fácilmente vamos a hacer algo que sea muy visible vamos a crear una nueva página un nuevo razor component mejor dicho vamos a llamar film delete esto en la práctica no se haría tan así pero lo vamos a hacer de esta manera para que sea bien bien visible film delete le vamos a poner un poquito de html como siempre para distinguirlo y lo vamos a poner en rojo vamos a preguntar are you sure you want to this field como para que sepamos bien en donde estamos parados una vez más vamos a agregar nuestras directivas de página para poder acceder a esta este componente que estamos creando vamos a poner film delete y de la misma forma que hicimos antes vamos a especificar un id de tipo int además de eso vamos a hacer un using de moda vamos a hacer un using de interfaces para que podemos utilizar el servicio vamos a hacer un inject perfecto y film service y vamos a hacer un inject más con lo último que vimos que fue el navigation manager con esto vamos a hacer algo muy sencillo voy a ir a film details voy a copiar el html porque lo que quiero es que sea lo mismo por ahora lo vamos a pegar entonces voy a tener el título director aquí en este caso no va a ser el método savefilm y no va a ser el nombre tampoco delete y ahora vamos a hacer lo que ya deberían más o menos saber film film igual a new film este es el objeto que está vindeado en el form también estamos recibiendo un parámetro así que vamos a definir el decorador y lo vamos a llamar public int id hit set y vamos a crear un método vamos a hacer protected mejor protected task delete film todo lo que este método tiene que hacer es await await film service punto delete y aquí necesito un id que es el que tengo por parámetros una vez que el film se ha borrado vamos a hacer que el navigation manager nos lleve hacia nuestra página inicial que es film list y otra cosa que necesito es que como ya hicimos antes también una vez que termina de inicializar la página lo que quiero es que film la variable film sea populada o obtenga todos los datos desde film service punto get details por id así quiero ver lo que voy a eliminar eso es básicamente lo que estoy haciendo traigo toda la base de datos así las cajas de texto están todas completas volvemos a la sync y una cosita más es protected acá todavía tenemos un problema bueno ya se fue protected void cancel simplemente queremos que cuando alguien haga clic en cancel esto navegue hacia una vez más barra fill list obviamente esto en un código un poquito más limpio lo podríamos abstraer para no repetir tantas veces lo mismo ahora simplemente queremos que sea lo más sencillo que pueda para que vean bien cómo funciona el laser agregamos entonces el delete y cancel me parece que le puse solo cancel y por eso no lo está encontrando exactamente bien tenemos entonces ya nuestra página delete lo que nos faltaría hacer es volver a nuestro film list y agregar esta era la opción de edit vamos a agregar una nueva vamos a copiar el link en este caso esto va a ser film delete por lo tanto si corre ah no nos falta obviamente el método es el último método que nos falta exactamente como siempre para dividir igual a divi connection bar sql igual a nuestro string que va a ser simplemente delete delete from fields where id sea igual a id hacemos como veníamos haciendo antes result igual a await divi punto execute async y en el caso del delete solamente necesitamos pasar un parámetro que será id return si el resultado es mayor a 0 devolver a true si no devolver a falso async con esto entonces tendríamos completo nuestro delete vamos a probarlo a ver si eso es tan cierto y ahora como pueden ver tenemos film list vamos a agregar un nuevo film para no borrar el único que tenemos y vamos a decir por ejemplo perfection y tarantino y vamos a suponer que fue en el 94 no me acuerdo save aquí está perfection y ahora lo vamos a borrar delete are you sure? ¿estás seguro? si estoy seguro delete y error vamos a ver nuestro error ajá nos faltó implementar el método del servicio evidentemente y si navegamos al servicio efectivamente aquí está return film repository punto delete film id y eso era todo vamos a correr esto una vez más film list y ahora si delete está seguro estoy seguro y vemos como entonces ha sido eliminado el film de la lista y esto sería básicamente todo con esto ya tenemos una funcionalidad completa en blazer de cómo interactuar con la base de datos para hacer altas bajas y modificaciones muy sencillas espero que les haya gustado ya saben si lo disfrutaron como siempre déjenme un like que ayuden al canal que está recién creciendo suscríbanse porque también se vienen muchos otros cursos de blazer esto fue una aproximación bastante básica pero vamos a verlos un poquito más en detalle muchas gracias y nos vemos la próxima muchísima